Cerramos el centro en un primer momento, estuvimos viendo la posibilidad de suspender los talleres solamente, pero no es suficiente para que la gente tome conciencia que debe quedarse en su casa. La única manera es cerrar el centro. Entonces, creo que nos cuesta a todos quedarnos en casa, ¿no es cierto? Que ese es el problema. Pero si cerrábamos solamente los talleres, la gente sigue viniendo. Esta mañana, mientras estábamos reunidos para tomar la decisión, fue unir y venir de gente como que acá no pasa nada. Y lo que pasa es muy serio y no hay que preocuparse, hay que ocuparse. Entonces, consideramos que lo mejor era cerrar. Dándole ejemplo, como institución, representantes también de la tercera edad, una medida seria que atiende a preservar la salud de los adultos mayores. Exactamente. Yo creo que eso es lo que debemos hacer. Si bien la veníamos tironeando y viendo las medidas que se iban tomando, pero a partir de ayer, bueno, esta mañana tempranito ya nos vinimos al centro y tomamos la determinación de cerrar desde este lunes 16 hasta el 31 de marzo inclusive. Le pedimos a nuestros socios que se queden tranquilos, que aunque se atracen en la cuota, aunque se atracen, no hay ningún problema. Todo eso se va a tener en cuenta. Pero vamos a permanecer en nuestros hogares. En nuestros hogares, que tomen conciencia, por favor, que no anden por la calle, tratando de cuidarnos, porque justamente somos los más vulnerables. Según se está diciendo en todos lados, a partir de los 60 años. Así que, bueno, quedémonos en casa. Yo creo que es una buena oportunidad para darnos cuenta de que realmente y tenemos que colaborar. Así que les pedimos, por favor, que nos tengan paciencia. Los talleres se suspenden, pero la parte de secretaría, la oficina, también va a permanecer cerrada. Es la única forma de colaborar con todo esto. Están en la misma incertidumbre que todas las instituciones. No se sabe hasta cuándo. En principio hasta el 31 de marzo, pero después puede prorrogarse o no. Sí, 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 sí. Por supuesto, vamos a quedar a la espera de lo que ordenen, ¿no es cierto? Lo mismo así los viajes que estaban programados, todos se reprograman, ¿no es cierto? Quedan suspendidos por el momento, pero se reprograman después que pase todo esto. Con tranquilidad todos. Así que no, nosotros ahora dijimos hasta fin de mes. Veremos cómo se desarrolla todo esto. Para finalizar, ustedes están en constante diálogo con los adultos mayores. ¿Hay una concientización de la realidad? ¿Están todos aún incrédulos de lo que estamos viviendo? ¿Cómo transitan estas obras? Yo creo que nos pasa a todos lo mismo. Es como que fuimos tomando conciencia, pero muy lentamente, muy lento. Por eso que te digo, esta mañana vinimos tempranito acá para tomar la decisión, para poner el cartel, para acomodar algunas cositas, y venía llegando gente, gente grande, más grande que nosotros también, y decía, vengo a pagarte la cuota, vengo a ver si vamos a viajar, vengo a ver si los talleres, no, tomemos conciencia que hagamos lo que tenemos que hacer, lo necesario, ¿no es cierto?, supermercado, la farmacia, pero tratemos de quedarnos en casa. Por eso, con respecto a los viajes, como decía Ana, se van a reprogramar, no van a perder el dinero, ya vamos a ver cómo los acomodamos, porque estamos todos de la misma manera. Pero nosotros nos damos cuenta que no, que realmente, realmente, creo que me incluyo, fuimos tomando conciencia a través del tiempo, y ahora, bueno, yo creo que llegó el momento, vos viste que hay, los que tenemos Facebook, hay comunicados de muchachos jóvenes del exterior, donde nos aconsejan que realmente hagamos lo que nos piden, así que, bueno, esa es la determinación que tomamos, y esperemos que sea por poco tiempo.